de los medios de comunicación y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, saludamos al señor presidente de la República. Buenas noches señor presidente. Muy buenas noches, muchas gracias. Parece que vamos a hablar hoy de cómo vamos a lidiar con el problema de las presas, porque esa es la palabra, que se han armado producto de la demolición del puente sobre el río Torres en el bajo de Ledetma. Me acompañan para información del público representantes de la empresa Traesa, que es la que está, la que demolió el puente y está reconstruyéndola, del GIZ, que es la cooperación alemana, que le da asesoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la ejecución de los recursos que financiaron este contrato sobre lo que voy a ampliar. INCOFER, la Comisión Nacional de Emergencia, Acuaductos y Acantarillados, Ministerio de Salud, Fuerza y Luz, la Dirección General de Puentes del MOP, la Dirección General de Policía y Tránsito, Ingeniería de Tránsito del MOP. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué causó estas presas? Vean, Costa Rica obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la red vial cantonal, eso es un préstamo que se aprobó en el año 2018, don Eduardo, que es el asesor de la GIZ, y dijeron vamos a ayudarle a las municipalidades a arreglar partes de la red vial municipal con un préstamo del Banco Interamericano en el que la cooperación alemana GIZ le va a ayudar a la unidad ejecutora del MOP. Ese contrato de préstamo lo aprobó la Asamblea Legislativa en el año 2018, y el contrato de préstamo dice las cosas que se pueden o no se pueden financiar, como es el caso siempre en los préstamos internacionales, con los fondos de ese préstamo. Bueno, la destrucción y reconstrucción, la demolición del puente viejo sobre el Bajo Lolo de Edma, en el Bajo Lolo de Edma, y la construcción de un puente nuevo es un gasto que se puede financiar, y de hecho se está financiando. Antes de haber demolido el puente este, se debió haber hecho un estudio de impacto vial de que qué pasaba si se eliminaba esa ruta adicional del Bajo Lolo de Edma. Pero resulta que el préstamo no permitía financiar o no permite financiar ese tipo de estudio. Entonces, ahí hicieron unos cálculos en la unidad ejecutora de ese préstamo, usarán datos del 2020, pero no fue un estudio formal, y del 2020 al 2024 el flujo vehicular ha aumentado y se les cayó el zapote, como decimos los ticos. Entonces, si hubieran hecho el estudio, como debía haber sido, la recomendación hubiera sido instalar dos puentes Bailey, o un puente Bailey de dos carriles antes de demoler el puente viejo. No se hizo el estudio, se procedió a, o el MOP, la unidad ejecutora de este préstamo, contrató a la empresa Traesa luego de una licitación y le dijo, bote ese puente y construyan un nuevo. Eso fue lo que pasó. Entonces, ahora, hoy, nos reunimos todas estas instituciones para ver cómo podemos aliviar el problema que causó ese error. Así de fácil, hubo un error. La justificación que van a dar mucha gente, bueno, es que el gasto no se podía hacer, no había plata, etcétera. No se hizo. Y nosotros somos un gobierno que resuelve problemas y no se pone a hacer autopsias. Eso lo vamos a hacer después, investigando qué pasó, para evitar futuros problemas. La verdad de las cosas es que estamos tratando como país de arreglar 40 años de rezago en transporte y viabilidad. Tenemos muchos proyectos en este momento en todo el país. La mayoría funcionan y aquí hubo un error técnico. Tenemos 13 puntos o 11 puntos muy específicos que yo no les voy a comunicar, se los van a comunicar alguien más, de qué estamos haciendo inmediatamente para que no se repitan esas presas. Nada más aclarar que el periodista Diego Bosque reporta en un artículo en la página 4 del periódico La Nación Hoy, lo que es un error o una mentira, juzguen ustedes costarricenses, diciendo que el ingeniero Eduardo Barquero, de la GIZ, se había reunido con alguien en el gobierno para pedir la instalación de los puentes Bailey o puentes provisionales antes de la demolición del puente. Aquí está don Eduardo Barquero, yo lo miré a los ojos y le dije a usted se habrá reunido con el ministro, con un viceministro, con quien sea, obviamente alguien del gobierno para decir que esto había que hacerlo y él me asegura que no. Ahí está. ¿Verdad que no, don Eduardo? Entonces, lo que reportó el periódico La Nación, el periodista Diego Bosque, en la página 4, es mentira. Una vez aclarado esto, reconozco en nombre del gobierno que hubo ese fallo técnico que pudimos y debimos haber hecho ese estudio, no se hizo. La excusa que me dan a mí es que el préstamo del 2018 no incluye esa categoría de gasto, el estudio del impacto vial, pero no hay que llorar por la leche derramada, lo que hay que hacer es aliviar el problema y para eso le voy a pasar la palabra, ¿quién es el que lo va a decir? El ministro de Comunicación, de las cosas que este gobierno de manera ejecutiva, rápida, está haciendo para que este problema se alivie. El señor Presidente de la República debe continuar con su agenda, entonces lo despedimos en este momento para darle la palabra al ministro de Comunicación. Perfecto, y hagan todas las preguntas que quieran, aquí están todos los técnicos. Muchas gracias, buenas noches, seguimos trabajando duro, hay que arreglar este país y es mucha la obra de infraestructura que hay que arreglar, estas cosas pasan, muchas gracias. Gracias Presidente, muy buenas noches a todas, a todos y a los medios de prensa que nos acompañan y a las personas que están siguiendo la transmisión por las vías de redes sociales. Como producto de la reunión, se acordaron una serie de acciones, esas son las siguientes y voy a ir dándolas una a una. Para solucionar la afectación que estamos viviendo como país en este momento, el gobierno va a instalar dos puentes Baileys, que estarán en funcionamiento el próximo 15 de marzo. El día de mañana, 16 de febrero, el MOP, el CONAVI y el AIA van a firmar un convenio para poder colocar esos dos puentes Baileys. AIA, como dueño de los terrenos, va a facilitar que se puedan instalar esos puentes en el lugar indicado y el CONAVI va a prestar esos dos puentes para poderlos instalar. El CONAVI, por medio de su forma de contratación, va a lograr que se trabajen 24 horas las próximas tres semanas para poder completar la instalación. De modo paralelo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz va a movilizar unos postes de electricidad que se encuentran en esa ubicación durante el fin de semana para dar inicio a este trabajo. Además, la empresa Traesa realizará la colocación de las rampas de acceso a los puentes para que efectivamente el 15 de marzo estén en funcionamiento pleno. El MOP, en coordinación con la Municipalidad de San José y por medio de la Dirección de Tránsito, de Seguridad y Tránsito, van a desplegar 30 oficiales de tránsito en la zona. Estos son 30 oficiales extra para ayudar con los distintos circuitos que se van a tener que hacer. Estos 30 oficiales nos van a permitir que haya 10 oficiales nuevos por turno para facilitar y dirigir el tránsito. Esto comenzará el próximo lunes 19 de febrero. Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes cerrará el acceso a la rampa del Juan Pablo II hacia la Ruta 1, de forma tal que el tránsito pueda ser mucho más fluido en la línea hacia Alajuela y va a realizar la reubicación de una parada de autobús que está en esa zona a partir del día de mañana. Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realizará un operativo con los oficiales de tránsito para generar un carril exclusivo para la salida de Circunvalación hacia Escazú por la Ruta 27. El MOB también va a habilitar la medida de reversibilidad del Paseo Colón, que ya hoy existe, y le va a dar una hora más, esto es entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. El lunes próximo, 19 de febrero, empezaremos con un horario escalonado para el funcionariado público en todos los empleados públicos, a excepción del Ministerio de Educación, mediante una directriz que va a emitir el día de mañana, Mideplan y el Ministerio de Trabajo. Los horarios de ingreso serán voluntarios para el funcionariado en horarios de 6.30 de la mañana, 7.30 de la mañana, 8.30 de la mañana y 9.30 de la mañana. El MOB aplicará una restricción de vehículos de carga de más de 6 toneladas en la Ruta 1, en la Ruta 2, en la Ruta 27 y en la Ruta 32, con un horario de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Las excepciones que van a aplicar es todos aquellos camiones con productos perecederos, asfalto y concreto fresco. El Incofer aumentará la capacidad de pasajeros en el servicio de tren en la Ruta a la Juela a la Estación del Atlántico en San José, a partir del próximo lunes 19 y va a pasar de una capacidad actual de 3.600 personas a 7.200 y a partir del lunes 26 de febrero, la capacidad pasará de las 7.200 personas que esperamos la siguiente semana a un total de 10.800, ampliando los horarios en mañana y tarde. Y como es de conocimiento público, el día de hoy fue publicada en la Gaceta la directriz de Teletrabajo.